Bueno, estamos de vuelta y obviamente cada madrugada los títulos que predominan en todos los medios tienen que ver con este conflicto armado que cada vez va escalando más entre Rusia y Ucrania y el impacto político que esto tiene porque ya empiezan a llegar voluntarios armados para tratar de defender la capital ucraniana, estamos hablando de Kiev, y obviamente esto desencadena un escenario internacional complejo. Sí, y en el medio están las negociaciones mientras continúan los enfrentamientos si hay un posible nuevo encuentro en esta mesa de diálogo. Bueno, vamos a tratar de entender este panorama con nuestro analista internacional, Juan Pablo Yulier. Hola, Juanpi, ¿cómo estás? Buen viernes. ¿Qué tal? Buen viernes, ¿cómo están ustedes? Bien, tratando, como decía, de entender esto, porque por un lado se sientan a charlar, se busca o se pretende una nueva reunión y en el mientras siguen los bombardeos, siguen los enfrentamientos, las víctimas fatales, aquellos civiles que quieren salir de Ucrania. A ver, es habitual que, más allá de que un conflicto desemboque en una escalada bélica, siempre se deje algún canal diplomático abierto, porque tarde o temprano también va a tener que haber una reunión entre las partes. Esto ya no hace a lo que es la diplomacia en su sentido de negociación, sino más bien a la comunicación que, más allá de que estén en guerra, habitualmente dos partes tienen, inclusive a la hora de cerrar un conflicto o de ver alguna otra salida. Por eso es que se continúan reuniendo funcionarios tanto de Rusia como de Ucrania, y por eso también es que otros actores internacionales, como por ejemplo China o el Vaticano, se han ofrecido para mediar, digamos. Nunca deja de ser tarde, o nunca es tarde, mejor dicho, para cerrar diplomáticamente o negociando este tipo de conflictos. Más allá de, por supuesto, que va a continuar al menos por el momento lo que es la acción militar de Rusia, seguramente hasta que Rusia consiguere cumplidos los objetivos que se propuso para esta invasión, que no los conocemos, así que tampoco sabemos si la intención puede tener esta escalada y hasta dónde llega. En general, los conflictos armados son así, uno sabe cuándo empiezan, pero no cuándo terminan. Juan Pablo, más allá de obviamente esta escalada y esto que se tensa cada vez más, ¿cuál es el riesgo real de que esto se expanda a Europa? Teniendo en cuenta lo que escuchábamos hoy, lo que leíamos esta madrugada, sobre estos bombardeos, sobre esta estación, esta planta nuclear, que obviamente podría poner en riesgo a la población de toda Europa. Bueno, en torno al asunto con la planta nuclear, creo que es el primer ítem o el primer suceso desde que llegó el conflicto de, al menos una intención desde lo discursivo de las otras potencias de incluirse dentro de este conflicto en forma militar o en acción militar directa, porque en realidad hay que recordar que la mayoría de los países de la Unión Europea y Estados Unidos ya han aplicado sanciones a Rusia, otros países también, y muchos de ellos están colaborando militarmente, si bien no con sus ejércitos enviando equipamiento. Cuando se da la toma, por llamar de alguna manera, de esta planta nuclear ucraniana, la mayor de Europa, me parece que inicialmente hay un poco de preocupación y junto con ello un poco de exceso de información, por llamar de alguna manera. Ya para la madrugada nuestra, mañana europea, hubo datos más recientes, lo que parece que es lo que, digamos, de alguna manera, deja atrás las cuestiones que se hablaron del riesgo de alguna fuga de material nuclear y da cuenta de que el incendio que hubo durante la noche fue parte de la toma de esta planta y que hoy está en manos o en control del ejército ruso, sin riesgos a la operación de la planta, sin ningún tipo de deterioro de... Entiendo, no soy un técnico ni un ingeniero nuclear, pero por lo que leí de la información del organismo internacional nuclear, sin ninguna de sus partes sensibles comprometidas, es decir, sin reactores y sin ninguna otra parte de los reactores que pueda ser peligrosa o deteriorada o afectada por este incendio. Aparentemente fue un movimiento táctico porque lo que se afectó fue precisamente la parte de seguridad de la planta. Las únicas dos víctimas de este lugar son precisamente agentes de seguridad y por el resto no se afectó nada. Entonces, esto lo digo a título personal, entiendo que lo que sucedió acá es un movimiento táctico, estratégico, habitual en los conflictos bélicos, que es hacerse de una planta de poder, bueno, para controlar obviamente esta cuestión que es muy importante para cualquier población y es estratégico en cualquier invasión. Juan Pablo, leíamos en la etapa del litoral hoy que el presidente ucraniano quiere reunirse cara a cara con Putin. ¿Se soluciona este conflicto? ¿Se destraba con un encuentro interpersonal entre estos dos jefes? Lo dudo. Me parece más que esto apunta a la cuestión propagandística por el lado que aborda Occidente. Ojo, a ver, hay propaganda por parte de los dos lados. O sea, no quiero quedar defendiendo una u otra parte. Pero me parece que apunta más a una cuestión propagandística desde el punto de vista que lo aborda Occidente de personalizar el conflicto en cabeza del presidente Putin. Lo cual es, digamos, al menos flojo de análisis porque Rusia como Estado y especialmente las autoridades del Kremlin no hicieron esto por una ocurrencia del presidente. Esto es una cuestión que ha sido planificada y que comparte la cúpula del poder ruso y simplemente también la cúpula del poder económico porque si no, dadas todas estas sanciones que se han dado que afectan directamente a los más poderosos de ese país probablemente hubiese ya habido alguna cuestión de movimiento del poder interno que no la hay. O sea, en el punto de vista de Rusia la actividad de la dirigencia permanece sólida. De hecho, la Duma durante la madrugada nuestra de hoy aprobó una multa de 15 años de cárcel pero una pena de 15 años de cárcel para todas las personas que en Rusia difundan información falsa. Obviamente la Duma es el organismo legislativo de Rusia obviamente requiere muchas voluntades las voluntades evidentemente políticas apuntan hacia ese lado. Entonces, me parece que por ahí no es tanto la necesidad de que se juntan los dos mandatarios por supuesto, va a ser una foto que seguramente veremos si ambos continúan en el poder cuando finalice la guerra porque son los que deben firmar el acuerdo de paz. Pero antes de eso me parece que lo habitual y lo más esperable es que las reuniones sean entre funcionarios técnicos de menor jerarquía. Juan Pablo, gracias obviamente por ayudarnos a desglosar esto que recibimos prácticamente como un bombardeo cotidiano todos sobre lo que está ocurriendo tan lejos allá en Ucrania. Obviamente si esto continúa será el tema excluyente para la semana que viene. Sí, así es. Tenemos una cuestión más de análisis yo creo que ya lo hemos charlado mucho pero sigue viendo cómo se va desarrollando y obviamente esperando todos que al menos lo militar y aquellas cuestiones que afectan sobre todo directamente a la población o ciudadano a pie que siempre decimos termine en cuanto antes y bueno, se encauce y por supuesto que nos incluyan nuevos actores que sería bastante trágico en general para todo el mundo. Gracias Juan Pablo, buen fin de semana. Igualmente para vosotros.